¡Vamos allá! 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 ¡Vamos! 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 Para nosotros comenzar estamos aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Ahorita tenemos un concierto adentro del maestro Chucho Valdés y después la segunda parte de la salsa magrana. ¡Mano arriba a todo el mundo! Todo lo que le gusta la música cubana. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! El coro dice así. ¡Mira! Repita que se cortó. A ver si en ventana. Lo oigo más fuerte. Repita otra vez. ¡Y! ¡Acuba! ¡Acuba! Y luego como dice mi coro. Repita. ¡Eh! ¡Oye! Como dice mi coro. ¡Otra vez! Repita. Oye como dice mi coro. ¡Oh, oh, oh! Repita. Y en movimiento. ¡Cálleme esa pintura! Repita. ¡Mano arriba a todo el mundo! ¡Mano arriba y vamos! Repita. ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal!